Segundo día consecutivo de fiesta alcista en las bolsas europeas, con las reuniones de política monetaria en Estados Unidos y en Japón de fondo. La Reserva Federal anunció ayer que mantiene sin cambios los tipos en el rango entre el 0,25% y el 0,5%, aunque quedó latente cierta división interna con tres votos a favor de subir los tipos. Antes en Japón el Banco Central introdujo cambios en su política de compra de activos para hacer hincapié en el largo plazo, algo que favoreció a los bancos. Aunque algunos analistas ponen énfasis en las dudas de la FED acerca de la salud en la economía, los inversores han encontrado razones para volver a comprar con fuerza en renta variable. Así, el IBEX 35 sube casi un 2% a media sesión, en línea con el resto de índices europeos, y se va hasta los 8.900 puntos, aunque por ahora sigue lejos el nivel clave de la resistencia de los 9.025 puntos. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.